Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a este canal, mi canal de YouTube. Bonito miércoles a todos y todas, ¿cómo estáis? Espero que hayáis pasado un buen fin de semana y hayáis empezado la semana con fuerza, con ánimo y positividad. Y bien, como ya os comenté en el anterior vídeo, dije que iba a subir, esta semana iba a subir el miércoles un vídeo sobre maternidad, sobre algún tema de maternidad, ya que el mes pasado no colgué ninguno y normalmente suelo colgar un miércoles al mes un vídeo sobre eso, sobre contenido sobre maternidad. Y aquí estoy para traeros un vídeo súper interesante y además un vídeo que, bueno, un contenido que es muy extenso y pienso que, bueno, quiero recalcar otra vez, como hago en todos mis vídeos, que este contenido o, bueno, este vídeo siempre los hago desde mi experiencia, desde mi opinión, mi experiencia, mis pensamientos, mis reflexiones... Entonces, quiero recalcarlo más que nada por eso, para que tengáis en cuenta eso. Yo con estos vídeos no quiero ni convencer a nadie de que yo lo hago mejor que nadie ni peor que nadie. Es simplemente mi manera de educar a mi hija y, bueno, porque no lo sepa, ¿no? Pues os voy a poner un poco en situación. Yo tengo una hija, Araya, y hoy mismo hace un añito y cinco meses. Y además, bueno, soy educadora, soy educadora infantil de 0 a 3. Sí que es verdad, bueno, también tengo estudios universitarios de magisterio, pero ahora mismo, pues ya llevo años trabajando como educadora infantil en una escuela Brasol, bueno, escuela Brasol es aquí en Cataluña, supongo un colegio infantil, ¿no? De 0 a 3 años. Y, bueno, pues eso, yo os hablo un poquito, aparte de mi ex... ya hablo como mamá y hablo como también como educadora infantil, ¿no? Tengo las dos opciones, ¿no? De que realmente cuando te pones a educar es muy diferente educar como mamá y educar como, pues, educadora, ¿no? Pero nada, por eso quiero recalcar que es todo a través de mi experiencia, mi formación como educadora infantil y, bueno, y mi experiencia como mamá. Entonces, es eso, no quiere decir ni que yo lo haga mejor, ni que yo lo haga peor, es simplemente exponer y explicaros, informaros, ¿no? A través de mi experiencia, de mi opinión, de mi reflexión, de, pues eso, mi manera de hacer, ¿no? Con Araya. Y, bueno, pues eso, hablaros un poquito también a través de toda la experiencia que he vivido en estos años trabajando como educadora, pues también poderoslo transmitir. Y, bueno, es eso, es mi manera de hacer, mi manera de hacer y mi manera de educar. Cada uno, yo sé que cada familia tiene unas circunstancias, tiene, pues, bueno, unas maneras de hacer, unas formas de educar. Y eso no quiere decir ni que sea mejor ni peor que nadie, simplemente cada familia, cada mamá, cada papá, tiene sus maneras de hacer y sus maneras de educar. Ni mejor ni peor que nadie, su manera. Y en eso yo creo que es eso, todos debemos respetarnos, todo está bien, cada familia, pues, tiene su manera y esa manera será su manera. Y es, yo creo que es eso, que cada familia, o sea, no podemos juzgar a nadie, ya que toda mamá o todo papá, pues, siempre quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, sea la forma que sea en la que eduque, para ellos es la mejor. Con esto, pues, nada, quería eso, poneros un poquito en situación y dejar claro, pues, estos, estas cositas, ¿vale? Y nada más, vamos a por el vídeo. Y así es, como os he dicho, vamos a hablar sobre maternidad hoy y el tema a tratar es la crianza positiva, crianza en positivo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, pues eso, voy a explicaros un poquito qué significa esto, cómo ponerlo en práctica y, bueno, así, pues, danos un poquito información sobre, pues, aquellas familias que estén de acuerdo o estén interesadas en educar de esta forma a sus bebés, a sus hijos, a sus hijas, pues, bienvenidos a este vídeo y espero que os ayude mucho y cualquier duda que tengáis o cualquier cosita que me queráis comentar, me la dejáis en comentarios. Pues bien, primero vamos a empezar, ¿qué significa crianza positiva? Crianza en positivo. Pues bien, crianza en positivo, criar en positivo significa, consiste, pues, en eso, en educar o criar a niños felices siempre desde el respeto hacia ellos y el amor. De esta manera, fomentar y desarrollar, pues, eso, sus habilidades, sus capacidades para convertir a estos pequeñajos o pequeñajas en adultos, pues, que sean autónomos, que sean empáticos, que sean felices, que sean comunicativos, etcétera. Con este tipo de crianza lo que conseguimos es que ellos se sientan, pues, atendidos, que se sientan queridos, respetados, valiosos, que sientan que, pues, que contamos con ellos. Entonces, estos niños se desarrollan de una manera constructiva, por decirlo así, y, sobre todo, lo más importante en este tipo de crianza es eso, sobre todo, el respeto hacia ellos, muy importante, ya que si tú quieres que te respeten, tú tienes que respetar. Entonces, en el momento en que tú ofrezcas ese respeto y tú respetes a tu hijo, tu hijo te respetará a ti. Bueno, es tan simple como aprender con el ejemplo. Ya está, en todo, en todo, pero súper importante eso, el respeto. Porque luego estos niños y estas niñas aprenderán a respetar a los iguales, a respetar a los adultos, a respetar a todo el mundo, a todo en general, a todo ser vivo, ya no hablo solo de respeto hacia personas, hablo de respeto hacia el mundo en general, hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia las personas, hacia tanto cosas materiales como no materiales, el respeto en general. Pero, por eso mismo, nosotros somos el ejemplo. Si tú eres un buen ejemplo de respeto, ellos serán así. Y, además del respeto, muy importante, el amor. Siempre demostrar ese amor, ese cariño hacia el niño, hacia la niña, siempre es súper importante demostrarlo. Decirlo, demostrarlo y enseñarle qué es amar. Porque, volvemos a lo mismo, ahí estamos con el ejemplo, ¿no? Es que es en todo, la educación es el ejemplo. Además de estos dos bloques muy importantes, que es el respeto y el amor, el apego, La comunicación con nuestros hijos yo pienso que es lo más importante también, es una de las ramas más importantes, ya que, bueno, con la comunicación, el diálogo, deben aprender a eso, ¿no? Pues a dialogar, a hablar las cosas, a, sobre todo, darles una confianza para que ellos confíen en nosotros y podamos comunicarnos libremente, sin miedo a nada, sin miedo a que nos expliquen cualquier cosa. Y, pues eso, eso se trabaja mucho con la comunicación y con la confianza. Entonces, eso es súper importante también. Ya hablo de niños, pues, un poco más mayores, que ya sean más conscientes, ¿no? Que ya puedan, pues eso, reflexionar más y demás. Pero, eso no quiere decir que desde bien pequeñitos les hablemos, dialoguemos con ellos, les preguntemos. Sí, en fin, dialoguemos con ellos porque ellos verán que se sienten, se sienten importantes, se sienten queridos, sienten que, pues, los tenemos en cuenta, que están ahí. Eso es súper importante, que ellos se sientan valorados. Entonces, ¿cómo podemos poner en práctica este tipo de crianza? Es un tema muy extenso, pero sí que hay unas claves, ¿no? O, como deciros, bueno, no sé, os voy a dar unos ejemplos. Si queréis poner en práctica este tipo de crianza positiva. Como ya he dicho, demostrar amor, demostrar cariño hacia ese niño o niña. Muy importante también pararnos a observar, a conocer, ¿no? Qué inquietudes, qué intereses tienen nuestros hijos e hijas. Que les motiva, que les gusta conocer, conocer a ese hijo o hija. También una cosa que es súper importante para que ellos no se sientan inferiores, os parecerá igual a algunos una tontería, pero no es así. Es, por ejemplo, a la hora de hablarles, ponernos a su altura. Agacharnos, si hace falta, si son más pequeñitos. Y mirarles a los ojos, no hablarles desde arriba. Alguna vez puede pasar, lógicamente. Pero siempre que podamos intentar eso, ponernos a su altura, mirarles a los ojos, hablarles. Y que ellos, eso es lo que os digo, parece una tontería, pero no. Ellos se sienten como iguales. Entonces los tenemos en cuenta una vez más. Eso es muy importante, ponernos a su altura. Otra cosita que ya he comentado antes es el dialogar con nuestros hijos e hijas. Los tenemos en cuenta, se sientan como uno más y que por ser niños no los dejamos de lado. No, dialogar, preguntarles, explicarles. Otro punto que ya hemos comentado, el respeto. Respeto hacia el niño o niña. Eso es súper importante, ya que como hemos comentado y somos el ejemplo, si tú respetas a ese niño o niña, él te va a respetar a ti. Otro punto también importante es el conocer nuestras emociones y saber gestionarlas. Esto es un poco más difícil porque es verdad que nuestra educación, cuando éramos pequeños, no ha sido... Bueno, esto no se ha tenido muy en cuenta, ¿no? Bueno, muy en cuenta no, no se ha tenido en cuenta. El eso, el conocer, el saber qué estamos sintiendo, qué estamos pensando, qué emociones sentimos en ese momento, ya sea rabia, tristeza, alegría. Entonces, es muy importante eso, el conocer nosotros, nuestras emociones y saber gestionarlas para enseñar a esos niños y niñas también a hacer lo mismo. Y después otro punto es la autonomía, que es muy importante también, ya que pues si enseñamos a esos niños a ser autónomos, a hacer las cosas por sí mismos, eso aumenta su autoestima. Y una cosa de eso súper importante también es eso, que cada familia es diferente. Cada familia tiene unas circunstancias y tiene pues eso, sus maneras de educar y unas necesidades que cubrir. Sí, todas las familias son diferentes, pero hay algo en común en ellas, en todas ellas, que es que los niños lo que demandan es amor, es simplemente afecto, amor, atención de esos padres, de esas madres. Entonces yo creo que eso es lo más importante, eso es lo que debemos darles, ofrecerles y enseñarles. Aquí hablo pues eso, de la crianza en positivo, pero hay diferentes tipos de crianza, ¿no? Está la crianza pues eso, en positivo, la crianza respetuosa, la crianza con apego, la crianza natural. Todas ellas tienen cosas en común, pero son términos diferentes. Pero bueno, están muy relacionados. Lo único que hace falta para poder ofrecer todo este tipo, todos estos tipos de crianza, simplemente dejaros llevar por vuestro instinto. Yo he querido hacer este vídeo sobre crianza en positivo porque me parece la más acertada de todas estas que os he comentado, apego, respetuosa, todas tienen cosas en común, pero yo creo que la que más me... con la que más me identifico es con la crianza en positivo. Este tipo de crianza coge un poquito de cada tipo de crianza, ¿no? Lo más esencial de cada una y se forma este tipo de crianza en positivo. Para mí es la más completa y la más acertada o con la que más me identifico. Con esto os quiero poner un ejemplo. La crianza con apego pues se refiere mucho a criar, pues eso, con el apego, ¿no? Como ejemplos, portear a tu bebé, hacer colecho, dormir en la misma cama o con una cunita pegada a la cama, la lactancia materna, por ejemplo. Todo esto son cositas que esa crianza recoge. Yo, con Araya, pues sí que cumplo con todos estos puntos. Sigo con lactancia materna desde que nació, ahora tiene un añito y medio casi, un año y cinco meses, y aún sigo con lactancia materna. Es algo que he escogido, es algo que, bueno, llegar hasta aquí ha costado. Los primeros meses más, alguna mastitis, pero yo he querido seguir con ello porque sé que es algo positivo para ella, es algo bueno para ella, me gusta. Ya no solo el alimento, sino pues lo que conlleva, pues ya sabéis, ya tengo un vídeo sobre mi experiencia con la lactancia que os dejo por aquí el enlace por si os apetece verlo. Y eso, ese es un punto, por ejemplo, colecho también hacemos con Araya, seguimos haciendo colecho. También porteamos mucho tiempo Araya en su día, ahora ya no, pero también porteamos Araya. Entonces, son cositas que para mí, pues, me parecen muy importantes a la hora de criar, porque ya desde que nacen es muy importante, ¿no? No es ya, no estoy hablando solo ya de niños un poco más mayores que tengamos que empezar a educar así, no. Desde que nacen ya hay puntos que puedes empezar a practicar, a hacer. Con esto, ¿qué quiero decir otra vez? No es ni mejor ni peor. Yo lo he querido hacer así, pienso que es una buena forma de educar a mi hija. Y es eso, yo igual, pues, sí, sí que me ha costado llegar hasta aquí, pero es algo que yo he querido hacer sí o sí. Yo es algo que he querido llevar a cabo, no me he rendido, pero sí que hay otro tipo de familias, pues, que igual empezáis y dices, ¡buah, sí, es súper bonito! Hablamos y decimos, ¡ah, sí, el colecho es precioso! La lactanza materna también, es súper bonito, porque desde el amor, desde el respeto, desde... Sí, sí, es verdad. Pero hay muchas familias que igual, o mamás, que la lactancia, pues, no la han podido llevar a cabo, o la empiezan y la dejan a los pocos meses o a los tantos meses, el colecho lo empiezan y ven que no pueden descansar porque no duermen y no pueden seguir con ello y prueban otros métodos... Todo está bien, todo está bien, no quiere decir... ¿Qué es eso? Que igual, vosotros queréis y tenéis el ideal de poder educar así a vuestros hijos y luego la realidad es muy diferente y es muy duro, es muy bonito, pero es muy duro. Pero con ello quiero decir, si empezáis así, haciendo colecho, lactancia, porteando, tal cual, pero llega un punto en que igual, pues mira, el porteo no, porque me parece súper incómodo, o el colecho ya no quiero hacerlo porque no puedo dormir bien y prefiero que duerman la cuna... Pues todo está bien, siempre que lo hagamos desde el respeto hacia ellos, todo está bien. Lo primordial es que mamá y papá estén bien, se sientan bien, estén cómodos, estén a gusto, estén descansados, estén alegres, estén felices, para que ese bebé también lo esté. Pensad que nosotros somos una transmisión de todas esas emociones hacia ellos, si tú estás mal, ese bebé va a estar mal, entonces, ¿para qué vas a complicarte la vida si tu lactancia no ha podido ser o se te complica y la tienes que dejar o quieres dejarla? No pasa absolutamente nada, tú vas a estar bien, ese bebé va a estar bien. Lo importante es eso, eso es lo más importante, que familia y bebé estén bien. Así que todo lo que decidan será correcto y será perfecto. Si siempre lo hacemos desde un punto respetuoso, todo estará bien. Es otro punto, bueno, que quería comentar por eso, porque hay mucha gente y muchas familias que se agobian porque, ostras, porque la lactancia al final no ha podido ser, porque el colecho quiero hacerlo, pero no, pero... No le deis más vueltas, buscar siempre el estar bien vosotros, porque si vosotros estáis bien, ese niño va a estar calmado, va a estar más tranquilo, va a estar más feliz, va a estar relajado... Entonces, eso pensar que es súper importante, tenerlo muy en cuenta. Otro punto que yo creo que es eso, el ser flexibles con estos niños y niñas. Con eso me refiero a que, bueno, no hace falta ser tan rígido en todo, ¿no? No tan... no autoritario, pero sí, muchas veces es como, no sé, poner un ejemplo de... Sí, estos niños tienen unas rutinas, ¿no? La hora de dormir, la hora de cenar, de ducharse, o sea, de bañarse, etc. Por poner un ejemplo. Entonces, sí que es verdad que necesitan esas rutinas, porque los niños necesitan rutinas, pero no pasa absolutamente nada si un día ese niño, no me quiero bañar por lo que sea, no le apetece bañarse, no... no sé, o quiere hacerlo más tarde. Podemos ser un poquito flexibles con ellos, debemos ser flexibles, porque si educamos siempre de forma muy autoritaria, muy rígida, de esto es así, es así, es así, y no hay manera de cambiar eso, la vida no es así, la vida... en la vida hay muchos cambios, evolucionamos... Entonces, creo que se debe educar a esos niños en esa flexibilidad, en decir, oye, si un día me apetece lavarme los dientes, pues al cabo de un rato me los lavo y no pasa nada. No, no, tienes que lavar sí o sí, te duchas sí o sí, no pasa absolutamente nada. Si ese niño un día no se baña, tampoco le va a pasar nada. Y con eso no estáis... no... ¿cómo deciros? No os sintáis que perdéis autoridad, ni que somos muy permisivos y este niño va a llegar un día que va a hacer lo que le dé la gana porque le estamos dejando hacer lo que él quiere. Bueno, es que eso también es importante. También debemos dejar a esos niños hacer un poco lo que les apetezca, hacer lo que ellos necesiten en ese momento. A nosotros nos encanta, a nosotros no nos gusta que nadie ni nos esté mandando ni nos esté diciendo lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, no nos gusta. Entonces, a esos niños sí que es verdad que son niños, hay que educarles, hay que ir enseñándoles, pero de manera un poco flexible, de manera flexible, no de manera rígida en la que esas normas no se van a poder... siempre se van a tener que cumplir porque si no aquí puede ser un caos. No, hay que ceder, hay que enseñarles a ceder, a empatizar, porque esos niños cuando sean adultos también tengan esa capacidad de entender a los demás, de ser flexibles con los demás, de no imponer, simplemente entender, respetar y dejar ser a la otra persona. Pienso así, esa ya os digo, es mi manera, es que esto también es un tema muy largo y es eso, muchos padres les da miedo el permitir, el dejar hacer por miedo a que esos niños luego no les hagan caso, hagan lo que les dé la gana, no. Es mucho peor un padre, una madre que sea muy autoritario, que sea muy rígido, que no deje hacer, como que prohíba, que no deje ser a ese niño, a esa niña, porque esos niños probablemente más adelante es lo que van a hacer. Al prohibir tanto, al ver que sus padres no ceden, ese niño va a ser igual, ese niño va a ser con las demás personas, con los demás va a ser igual, porque es lo que ha aprendido en casa. Entonces, si tú enseñas a tu hijo a ser flexible, a respetar, a dejar ser a los demás, a empatizar, ese niño entonces no será una persona que imponga a los demás, no será una persona muy rígida, muy cabezota, muy cuadriculada, digamos, de que estas son mis ideas y esto lo hago yo porque es así, porque no puedo salir de ahí, porque esto es así y es así, y lo tengo que hacer así, no, flexibilidad, sentido crítico, enseñarles a ser eso, críticos, a pensar, a reflexionar, no a esto es blanco o es negro, no, en esta vida no es blanco o negro, en esta vida hay mucha gama de grises, hay muchos tipos de colores y debemos enseñar a eso, sobre todo desde el respeto, siempre desde el respeto, está claro, y siempre con límites, está claro, pero siendo flexibles. Los niños tienen necesidades, son personas igual que nosotros, pero más pequeñitos y siempre hay que tenerles en cuenta, siempre, que eso es lo que van a aprender. No por ser más pequeños son inferiores, no tenemos ese concepto de educación en este mundo, hoy en día poco a poco va cambiando, pero tenemos ese concepto, ellos son pequeños, son inferiores, me tienes que hacer caso porque yo soy el adulto y es así, y no, si es verdad que hace algo que tú ves que corre peligro él, que corre peligro otra persona, que se puede hacer daño a él, que puede hacer daño a otras personas, debemos frenarlos, pararlos y explicarles, sobre todo el diálogo, lo que decíamos antes, no es tú me tienes que hacer caso por esto porque yo soy el adulto y punto, no. No, reflexionar, explicarle, dialogar, comunicar, por qué, explicarle el por qué, por qué te tiene que hacer caso, por qué pasa esto, por qué no puede hacer esto, por qué es peligroso, por qué... no. Explicarle el por qué, dialogar, eso es lo que debemos hacer para que él se sienta comprendido, se sienta entendido y diga, ostras, vale, papá o mamá me entiende, me lo han explicado, pero, bien, darle un por qué, no somos seres superiores a los niños, no lo somos, no lo somos, es el concepto que tenemos, pero no lo somos, hay que tratarlos con respeto, con educación y sobre todo con mucho amor, para que esos niños en un futuro puedan expresar, puedan dar ese amor a todo el mundo, a todas las personas y podamos, pues, poco a poco ir creando un mundo y una educación un poco más, pues eso, respetuosa, más amorosa, que es lo que necesitamos en este mundo. Y, bueno, nada más, yo creo que, ya os digo, este tema es super largo, podríamos hablar de mil historias más, de mil cosas más, pero, bueno, voy a dejarlo aquí porque yo creo que entonces ya se va a hacer, pues, demasiado largo. Si tenéis alguna pregunta, algo que me queráis comentar, algo que queráis expresar, lo que queráis decir, ya sabéis, me lo dejáis en comentarios, yo os contestaré, os podemos, pues, comentar lo que queráis, si me queréis dejar experiencias vuestras, historias, lo que sea, yo encantada de leeros y de contestaros. Ya la semana que viene colgaré vídeo jueves en Alimentación y Salud, que os tengo un vídeo ya muy interesante, muy pedido, tipo, os voy a dar una pista, un spoiler, recetas, ¿vale? Y, nada, espero que os haya ayudado, espero que os haya gustado este vídeo. Gracias una vez más, gracias por estar ahí, gracias por seguirme, gracias por darme mucho amor a estos vídeos y nos vemos muy prontito el próximo jueves aquí en el Mundo de Edrida. Mil gracias. Chau.